La mayor de las Antillas en estos momentos crea sistemas agrícolas de bajo uso de insumos externos. Las fincas agroecológicas en la nación son una opción para el desarrollo territorial. Estos predios presentan rendimientos sostenidos en el tiempo mediante tecnologías económicamente balanceadas. En las parcelas se aplican medidas para restablecer la fertilidad de los suelos y el equilibrio biológico. Otra de las ventajas es la disminución de la dependencia de los fertilizantes químicos. Por las afectaciones del bloqueo no hemos visto obligados a aplicar prácticas agroecológicas como son la aplicación de compost, de materia orgánica, de pesticidas que hemos hecho a través de plantas como el NIN y otras plantas. Tenemos una lombricultura donde trabajamos el humo de lombriz, hacemos compost, hemos aplicado la ciencia y la técnica también con sistemas de policultivo, sistemas de siembra. Voy buscando también que nos ha dado muy buen beneficio en esta finca frutaria, ha sido las abejas. Más de 1.280 fincas en Cuba son totalmente agroecológicas. En varias se cierra el ciclo productivo para aprovechar las cosechas. La construcción de mil industrias favorecen el proceso. La mini industria es una iniciativa que posibilita el consumo de la población de aquellas producciones agrícolas que no disponen de mercado. Estas a su vez permiten reducir las importaciones y garantizan el autoabastecimiento de los territorios. Las fincas agroecológicas junto a las mini industrias contribuyen al programa de soberanía alimentaria y educación nutricional. Evelic Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.